Mi Dios y yo, por siempre andaremos, amigos sentimos en comunión, el mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo andamos por lo que el mundo pasa con sus vanidades, mi Dios y yo andamos por lo que el, mi Dios y yo, vivimos complacidos, amigos sentimos en todo afán, en la quietud y en mucha alegría, mi Dios y yo, vivimos en amor, en la quietud y en mucha alegría, mi Dios y yo, vivimos en amor. A la victoria Jesús nos llama, va con nosotros el capitán, marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán, marchemos pues a combatir a los ejércitos de Satán. A la victoria Jesús nos llama, nos llama a todos los de su rey, hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey, hay que triunfar contra el mal, que con nosotros va nuestro rey, a la victoria Jesús nos llama, sin detenernos, sin ir atrás, hasta triunfar, hasta vencer, hasta vencer, las fieras huestes de Satán, hasta triunfar, hasta vencer, las fieras huestes de Satán. A la victoria Jesús nos llama, y a los clarines sonando está, pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán, pues al vencer contra el mal, los mismos cielos se alegrarán. Amén. Amén.